Buenos días, Zambaleros. Son por aquí hoy domingo. Me he levantado a lavar el bote. Porque todos los domingos me dedico a lavar el bote. No, estoy aquí. Ya esta semana, pues, estoy regresando hacia Texas. Pero, han habido muchos comentarios, los videos que yo he tirado. Yo sinceramente agradezco todos esos comentarios de todas las personas que han comentado positivos o negativos. Yo, todos son bienvenidos. Así que, pero, quiero hablar de algo hoy y es de el Honda Marine. El motor Honda comparado con otras máquinas que ya yo he tenido y otras embarcaciones más o menos parecidas a este tamaño. Con motores dentro de bordas, fuera de bordas. Pero, específicamente, el Honda Marine. ¿Y cómo fue que yo terminé con Honda Marine? Porque muy poca gente sabe cómo fue que yo terminé. La gente que que me conocen bien llevan años, uno o dos años siguiéndome. Estoy aquí pasando un pañito porque me voy a sentar aquí. saben que la situación que hubo en el 2021, 2020, 2021, que no había motores. y la lista de espera para motores eran de seis meses, un año o más, por ahí. Y yo necesitaba un motor que tuviera, primero que fuera 30 pulgadas. Y me explico. Este bote viene para motores de 25 pulgadas. Pero, ¿por qué motor? ¿Por qué yo le puse 30 pulgadas? Porque los motores los tengo completamente arriba. Arriba completamente. ¿Por qué yo hago eso? ¿Por qué yo hice eso? Cuando tú bajas el el throttle que va, cuando vas under way, tienes el oleaje atrás. Muchas veces el bote tiende a enterrarse. Este bote con estos motores, el torque que tiene no se me entierra. y cuando bajo el throttle, bajo las revoluciones, el motor no me no me queda debajo del agua. O sea, cuando el bote baja para atrás, el motor se sumerge en el agua. La parte de abajo. Y esa fue una de las razones que lo quise quise tener los 30 pulgadas levantado arriba. Y está en su como 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 yo tenía pensado como lo voy a hacer porque así el motor me dura más. Menos intrusión de agua salada hacia el motor. El motor es completamente sellado. Ese motor se te falla una manga de agua. Primeramente se te llena de agua hasta arriba antes que se vacía. A menos que tú a la parte de frente le abras un hueco en uno de los drainers. los cuales un segundito el avión bueno es la vida aquí entonces así pues se mantiene sellado y no se afecta ni nada. Yo estos motores nunca los he tocado. Sí cuando inicialmente los compré tenía problemas con el tanque y sí tuve que bregar con los filtros vaciarlo limpiarlo pero aparte de eso yo no le he puesto la mano a estos motores y estos motores pues bien difícil para mí que trabajo con motores con lo que tú sabes todo lo que es mío aceptar que algo que tiene garantía y alguien le hace servicio el costo por servicio por cada motor que Sisi Marín me da es 250 dólares por cada motor incluyendo los materiales a mí viene otro avioncito aquí despegando el costo ya cuando son las bombas de agua y eso pues ya eso es aparte y el servicio a la transmisión al lower unit y eso pues ya eso es aparte estamos hablando de servicio completo de spares tú sabes ya eso es aparte en ese año en el boat shop del año 2021 estábamos en el boat shop buscando los motores o sea yo fui con la mente de buscar motores al boat shop de Fort Lauderdale y conseguí hablé con la gente o sea mira la desesperación de uno o sea hablando con Tohatsu aunque Tohatsu y Honda tú los miras son casi idénticos Tohatsu es un motor completamente mecánico el Honda es un motor que ya funciona con sistema NMIA 2000 más electrónico estos motores míos tienen 260 horas ahora mismo ambos motores y el que me conoce pues muy poco lo uso para el zambar le he ido a Bocachita una o dos veces y pues yo disfruto mi boat como 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 cualquier persona que tenga su embarcación que disfruta su embarcación estoy aquí bregando con la bomba consigo hablo con la Verado hablo con con la Suzuki también era esperar mucho tiempo y el motor preferido que yo quería ponerle aquí eran dos Verado dos Verado 300 pero no se pudo no había primero el presupuesto era demasiado eso fue fuerte entonces veo el 225 que lo tenía en exhibición y empiezo a hablar con el de la onda habían dos japoneses de ellos ahí ese año pues la onda no tenía Booth quien lo tenía era el dealer y empiezo a conversar con ellos y CJ el dueño me dice yo tengo dos de 30 pulgadas ahí en el en el 2022 en stock que pasa el motor onda en el sur de la florida no es muy popular ya sea en Texas en las carolinas el gobierno muchas muchas embarcaciones del gobierno federal gobiernos locales fuera de florida es muy popular aquí en el sur de la florida no es tan popular y entramos en conversaciones y llegamos a acuerdos de los costos y eso y entonces yo dije bueno pues yo para febrero te bajo el bote y ya yo entonces ahí me puse el turbo para acabar el bote completo tuve situaciones con el rap tuve situaciones con muchas cosas llego al dealer y ellos me terminaron el resto que tenía que era la parte eléctrica completa las ocho baterías todo 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 el sistema que tiene que ponerle y y mi experiencia en cuestión de economía este bote me da 1.2 1.3 millas por galón a 30 millas por hora cuando voy a la Pagama con un viento un viento más o menos de de 10 a 12 millas por hora con una corriente en contra de 6 a 8 millas por hora es la la economía que me está dando si yo lo subo de ahí porque el motor después de las 3.300 revoluciones el Vitec entra cuando el cuando el vitec entra tú sientes que ya el motor tiene otro tipo de propiedad el motor empieza a pitar como si fuera un turbocharger y lo que quiere darle para allá este bote da 52 millas por hora full truck completo pero cuando yo me paso de ese de ese estándar y lo subo ahí entonces me empieza a bajar a una milla por hora mi velocidad ideal 30 millas y tengo mi consumo de regreso con la corriente a favor casi 1.5 1.6 millas por galón yo con menos de un cuarto de tanque yo llego acá pero así en un viaje yo me gasto en un viaje completo yo tengo 350 galones en el bote en un viaje completo yo me gasto 140 150 160 galones dependiendo para donde vaya para donde corra y como corre el bote y cuan cargado vaya el bote esa es otra otra situación ahora la prueba de fuego de este bote fue en en abril de este año para la semana de mi cumpleaños que cogimos un un clima bien fuerte un mal tiempo que se nos metió y estos motores o sea a mi la ola me pasaba completamente por encima por el frente descargaba los descargues de este bote son grandísimos y este bote todo el tiempo para el frente todo el tiempo para el frente y fue algo que me cambió el clima de un día para otro pero pude navegar pude llegar cerré el encrocher completo y le dije a mi esposa siéntate que nos vamos a ir para abajo porque nos agarró de sorpresa no estaba estaba pronosticado dos a tres pies y de momento se cerró pero nada la garantía seis años son motores no son muy silenciosos según me dicen el 350 el dealer que es más silencio que el 250 pero ese es el ese es el el la situación los motores silencios y no pero yo navegando a 4200 vueltas 4200 revoluciones que es como voy a esa velocidad el motor este este bote me da 6200 vueltas puedo tener una conversación normal con una persona muchas personas que han visto los motores Honda han adquirido los motores Honda los han comprado los motores Honda y han estado contentos con los motores Honda el único problema el motor Honda es que es un motor bien pesado este motor es mío cada uno pesa 122 libras por encima del 350 de 30 pulgadas o sea un motor bien pesado el 350 de ellos que sacaron ahí se le fue la gaveta porque debieron haber trabajado la cuestión del peso muy pesado pero cuestión de navegación calidad torque respuesta no tengo ningún dos años que llevo con él 260 horas no tengo ningún nada tengo la cosa lo negativo es el peso del motor lo positivo su torque tiene un torque bien fuerte para mover este bote un torque fuertísimo se mueve muy bien lo mueve responde bien me saca este bote del hueco rápido y esa es la evaluación que tengo sobre el motor Honda y nada deje sus comentarios buenos malos negativos positivos olvídate por eso estamos para contestar las preguntas ok Dios los bendiga